Muchas personas me preguntan, bueno yo sí, pero ¿cómo es que personas que no son buenas, personas malas, logran acceder fácilmente a la energía de la riqueza, de la prosperidad y de la abundancia? ¿Por qué hay tanta gente mala que es tan rica? La realidad es que la riqueza no siempre va a estar vinculada a la moralidad. Hay factores como oportunidades, como circunstancias y decisiones que influyen en el éxito financiero. La verdad es que hay muchos caminos hacia la riqueza. La conexión entre el carácter de una persona, sus valores y la riqueza es un concepto complejo de explorar. A veces el éxito material no refleja la bondad interior y viceversa. La vida nos viene a presentar ciertas paradojas y nos viene a recordar justamente que la riqueza no es indicativo del valor de una persona. La energía del dinero, de la riqueza, tiene una vibración que es totalmente impersonal. Tiene una onda vibratoria muy específica a la cual personas independientemente de su moralidad pueden acceder. Esa energía no está viendo si eres bueno o si eres malo. Si cualquier persona consigue vibrar en esa frecuencia va a acceder a la riqueza, independientemente del fin para el que utilice esa riqueza. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es parar de juzgar y más bien reflexionar sobre la diversidad de experiencias que pueden llevar a las diferentes realidades financieras. Recuerda que cuando te colocas en un papel de estar juzgando fulano es malo y es rico, estás bajando tu frecuencia vibratoria. En la escala vibratoria te estás colocando más abajo y eso va a hacer que el universo te traiga como respuesta más razones para vibrar bajo. El foco no es juzgar, sino más bien observar cómo yo puedo acceder a ese canal de la riqueza y utilizarlo para un fin mayor. Cómo ayudar, cómo apoyar a los demás, cómo alcanzar objetivos, cómo ayudar a otros a alcanzar sus objetivos. Soy Quantum Yossi, creadora de Dot Mandalas for Fun 7. Y si te ha gustado este video, compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje.